Hola, ¿cómo estáis? Soy Uyugug. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso, gente, vamos con otro mazo bastante competitivo que se puede jugar en clasificatorias, pero eso sí, muy fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Con una de las combinaciones que recopilando comentarios de vídeos anteriores es una de las que más me habíais comentado o pedido, así que vamos con ella. Se trata de un mazo a secarma. ¡Go! Vamos directamente a las tripas del mazo, de este mazo al cual he llamado Muerte Helada, porque la verdad es que muchas de las partidas las vamos a ganar por escarcha o por helar al enemigo. Vemos que tenemos 6 campeones, 22 unidades y 18 hechizos y está todo el coste alrededor del 2, 3, 4 o 5. No tenemos nada para el turno 1, obviamente no llevamos costes 0 y llevamos alguna cosita de coste 6, coste 7 para esas partidas que se alargan más. Además, decir, ¿vale? Nota principal, es un mazo que funciona muy bien una vez hemos llegado a iluminación. Por lo tanto, una vez más, objetivo de este mazo, aguantar los primeros turnos y dar paliza, reventar al rival cuando ya hemos obtenido esa iluminación, que es tener los 10 de mana. ¿Por qué es tan importante esta iluminación? Llevamos el místico salvaje, uno de nuestros costes 2, que se trata de una unidad 2-2 con abrumar, pero que con iluminación tiene más 4-4 y en algunas ocasiones lo vamos a jugar no como 6-6, sino como 7-7 o como 8-8. Esto se debe al vidente iluminado, que es otro de nuestras unidades de coste 2, que cuando lanzamos un hechizo se otorga más 1-1 al aliado de más arriba del mazo. Unidad que nos va a funcionar muy bien si lo sacamos en early, porque tenemos algo en mesa y mientras vamos defendiendo con las escarchas, pues vamos buffando de forma secundaria a nuestras cartas del mazo. Y unidad que también puede funcionar muy bien en el late, porque una vez tengamos iluminación y karma en mesa, cada vez que tiramos un hechizo, esos hechizos se van a copiar. Por lo tanto el vidente en lugar de dar más 1-1 va a dar más 2-2 y tenemos además varias combinaciones en el mazo para dar más incluso que sea más 2-2. También de coste 2 llevamos fragmentación, inflige 4 de daño a una unidad enemiga si tiene 0 de poder y si no le aplica escarchar. Esto quiere decir que es una carta que si se la tiramos así porque sea cualquier unidad que no tenga 0 de poder o no esté escarchada, lo escarcha. Y una vez escarchado, si le tiramos otra copia le hace 4 puntos de daño. ¿Qué pasa? Que como karma dobla los spells cuando tiene iluminación, simplemente tirando una sola fragmentación le metemos escarcha y la segunda le hace 4 puntos de daño. O sea que muy buena para matar unidades, sobre todo campeones, que tengan pues eso, 4 de vida o menos. La pega, pues gente, que es lento obviamente, pero sigue siendo una carta muy interesante en este mazo. Como también queremos llevar escarchas que podemos jugar en cualquier momento, para eso tenemos la congelación instantánea que por coste 3 aplicamos escarcha a un enemigo. Es un hechizo de ráfaga y lo vamos a combiar muy bien con el lobo diente y hielo que cuando golpea unidades con 0 de poder los mata directamente. Así que el lobo diente y hielo, al contrario del resto de unidades que llevamos en el mazo, pues como hemos visto el místico, como hemos visto el vidente, como también llevamos el evocador esmeralda. Que también funciona con iluminación, no lo he mostrado porque lo he metido en cantidad de mazos. Entonces supongo que la mayoría de vosotros lo conocéis, se vuelve un 6-6 que tiene robo de vida, si no es un 2-2 robo de vida. Pues lo que quería decir que el lobo diente y hielo sí que es una unidad muy clave porque va a ser nuestro killer en mesa, ¿vale? El resto de unidades van a tener funciones más específicas en plan de hacer que aguantemos más, tradear con el enemigo, potenciar nuestras unidades. Y el lobo sí que va a ser el que se encargue de matar todo, o bien apoyado con escarchas desde la mano, o bien apoyado con ase en el tablero, ¿vale? Ya que cuando pega, escarcha el enemigo más fuerte, entonces con contendiente lo agarramos con el lobo diente y hielo y lo matamos. También llevamos moldeador de ríos, que cuando golpea roba un hechizo. Hechizos que nos van a ser muy útiles una vez más para llegar a ese late de la partida, ya que llevamos daño en mesa, llevamos curación y llevamos escarchas, ¿vale? Seguimos bajando por aquí, obviamente tres avalanchas para todos esos mazos que se siguen viendo y no se van a dejar de ver, que llevan el ise, que llevan el usivos, que llevan mucho más de unidades cualquier mazo de tipo agro. Una avalancha siempre viene muy bien para limpiar la mesa y una vez más, con karma, cuando tenga iluminación con veado, no solo hará dos de daño a todas las unidades, sino que hará cada avalancha que juguemos cuatro de daño. Aunque suicidemos a karma, es una especie de ruina que podemos jugar si nos vemos muy atrapados y muy apurados, ¿vale? Y con mucha desventaja en tablero. También llevamos tres copias de catalizador, como he estado comentando, se trata de acelerar en la medida de lo posible esa llegada al late y sobre todo llegar con vida a ese late, por lo tanto muy importante. Nos curamos tres de vida y encima nos da una gema de mana, así que muy buena sinergia en el mazo, muy útil y sobre todo pues para alcanzar esa iluminación lo antes posible y sano y salvo. Chamana, colmillo escarcha, es una carta bastante buena pero no es musgaf, hemos dejado dos copias en el mazo, así que nos puede dar cierto control contra algunas barajas y si no tenemos ase, si no tenemos escarcha en la mano desde hechizos que podamos lanzar directamente, está muy bien porque metemos escarcha al enemigo más fuerte. Por lo tanto, una de dos, o podemos tradear con el lobo diente hielo o simplemente coger ese enemigo que ya esté escarchado y meterle una fragmentación, ¿vale? Para hacerle cuatro puntos de daño. Así que también unidad bastante interesante para llevar en el mazo. Alba y Ocaso llevamos solamente una copia, no es una carta musgaf para nada pero sí que es una alternativa de victoria adicional que sobre todo vamos a convear con la copia que llevamos de Anivia, ¿vale? O sea que Alba y Ocaso en la mayoría de las ocasiones, ¿vale? La vamos a jugar para copiar a Anivia, sobre todo si tenemos karma en mesa, vamos a tirar dos Alba y Ocaso, por lo tanto vamos a sacar cuatro copias de nuestra Anivia que luego se convierten en huevo Anivia y luego al revivir son Anivias normales sin Endeble. Por lo tanto, tenemos esa opción de meter verdaderas palizas con Anivia sin llevar muchas copias. Eso sí, tiene que coincidir que hayamos robado en la partida esa copia de Alba y Ocaso y esa copia de Anivia. Si no, siempre la podemos jugar con alguna de las otras unidades que tenemos, ¿no? Como por ejemplo, pues ASE para meter varias escarchas atacando o con los lobos diente hielo, ¿vale? Si tenemos escarchas desde la mano, pues para copiar a nuestro lobo y matar a todo eso con contendiente. Y por último llevaríamos tres copias de Vientos Helados, si es un mazo de escarchas. Es que no tiene ningún sentido no meter esto, muy bueno gente, tiene muy buena sinergia tanto con los lobos como con las fragmentaciones. Es ráfaga y nos va a dar esto un montón de soltura y un montón de tranquilidad para llegar a esa ronda 10 con iluminación. Y el Aliento Invernal, que es un killer en cuestión. Esta carta la disfruté muchísimo, pues si nos remontamos a los orígenes de este mazo, fue la primera semana de salir el juego. Recuerdo que jugué una baraja de este tipo en Expediciones y la verdad es que lo petaba bastante. Y es que Aliento Invernal, junto a Karma, como copia su efecto, se convierte en una ruina que solo afecta al enemigo, ya que asesina a todos los enemigos con cero de poder y aplica escarcha a todos los enemigos. Por lo tanto, la primera le daría escarcha a todos los enemigos y la segunda copia mataría a todos los enemigos. Llevamos dos copias, muy buena para limpiar mesa y ya no me entretengo nada más gente. Vamos a darle a unas clasificatorias. Bueno gente, vamos con una clasificatoria. Espero, al menos vale, que salga una partida divertida. Ya digo que para nada es un mazo de meta. Llevamos un montón de unidades adrede, de las que no se juegan, pues porque no son las unidades más tops. Pero si conseguimos aguantar en la partida hasta el final, hasta el late, sí que pueden salir cosas interesantes. De hecho, ya he tenido un par de pruebas antes de decidirme a grabar la baraja. Y sí que es cierto que no tiene un win rate como un TRS, pero sí que nos da victorias y vamos a poder disfrutar de esas victorias. O sea, me parece un mazo muy divertido para la gente que os guste justo estos dos campeones que nos han salido de mano inicial. Es más, me voy a quedar con esta mano. Sería una buena portada del vídeo. Y bueno, pues lo que siempre digo, ¿no? Ya que tarda más el matchmaking, que eso es debido a que menos gente juega, pues aportar algo más de variedad. Traer variedad de mazos. Ya sabemos cuáles son los mazos tochos, ya sabemos cuáles son los mazos que revientan más que el resto. Pues por lo menos traer alternativas que también tienen posibilidades de ganar, que también pueden sacar buenas partidas y que no es lo que jugamos todos los días. ¿Cómo te enrollas, Yugo? Yo, pues para la gente que dice que luego hablo poquito en las partidas, pues quería hacer una intro especial en esta partida. Vaya, pues vamos a tratar de quitarnos a ese Zed. Tiene uno de mana. Zambamos cuatro, pero tenemos aquí para curar seis. Tendremos iluminación relativamente pronto. Si puedo sacar ventaja en mesa e ir guardando mana para tirarlo en la ronda cinco o seis y ya bajarme a karma. Y en dos rondas más pillar iluminación. Esto de momento sí que lo quería hacer cuanto antes posible. Vale, llevará más dos más cero, tío. Es que eso no lo sé. No lo sé si llevará algún inflador para eso, ¿eh? Con que lleve un aturdir... ¡Oh, sí que va a llevar algo! O simplemente es por mitigar. ¡Mais! ¡Mais! ¡Dios! ¡Ha salido perfecto! Es que si nos hubiese metido un aturdir a Ase, aparte de que no hacía daño, inflaba el blandecilos y nos mataba al lobo. Menos mal que no ha tenido nada. Por lo que veo, ha robado bastantes unidades. Que casi prefiero que robe más unidades que no que robe más spells. Me joden más los spells. Madre mía, tío. Pero que más se ha de unidades, ¿no? Una locura esto. Pues con un evocador, en verdad, podemos ir trageando. Que si no, me voy pegando todo de gratis. Quería meter catalizadores ya, pero... Así voy aguantando el dañito que va a ir metiendo. Vale, directamente no pega. Con ese evocador, mira. Vale, me imagino que si bajamos a karma me lo subirá la mano. Así que vamos a esperar a que gaste algo de más. Tenemos vientos, vamos a pegar con todo. Vale, otro puntito de daño a Ase. ¿No? Ase realmente lo que hace en el mazo es transición hasta que podemos empezar a jugar con karma o esa copia de Anivia, si la sacamos. O sea, Ase sí que la vamos a perder la mayoría de las partidas, pero es para aguantar la mesa, sobre todo. Vale, nos curamos un poco y le hacemos un poco de daño. Minotauro. Nos va a aturdir al más peque. Es un bicho tocho, eh. No tiene para subirnos a karma, así que vamos a robar un spell. Nos va a aturdir aquí al evocador. Mira. Not bad. Si nos pega con mucho, puede ser buena esa, eh. Vale. Vamos a sacarnos... Otro evocador. Ojo, cuidado. Vamos a tener que tirar en nebla todo. Va a aturdir todo menos Ase. Es que no sé si matarle todo. Es que yo creo que se va a rendir si lo hago. Hostia, como se ha puesto Yasuo. Vamos a pasar. Es que igual se rinde, pero ya suena... A mí lo ha puesto bastante tochete. No participa ninguno de... De los míos en el combate. Esto mata adeptos, todo lo que hay es adeptos. Igual se puede subir algo a la mano. Pero es que es una forma de matar todo, tío. Me quedo así te de vida. Pero podemos curar. Es más, puedo gastar yo creo que uno para curarme y guardarme el otro para cura doble. Bueno, o realmente no. Si es que tenemos dos evocadores en mesa. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, gente. Metemos ráfagas. Una, qué pena que no me llegue para la otra. Porque pegaríamos aquí una hostia tremenda. Si tuviese uno más de mana. Dejamos a dos. Sí que nos puede tirar una... A mina, ¿eh? Nos puede tirar a mina y subir toda la mano. Entonces tendría que bajar algo, bloquear. Bueno, subir toda la mano. Subir tres a la mano. Y luego intentar meter a Yasuo y hacer algo de presión. Pero creo que lo tiene bastante complicado. Realmente hemos tenido una transición bastante suave. Bastante buena, ¿eh? Hemos podido aguantar con Ase y el lobo. Mira, guau, como lo sabía, tío. Si se la subimos es GG porque podemos pegar directamente. Aunque luego la pueda volver a bajar y... Hacemos aquí un intercambio de subir a la mano. Venga. Solo por la risa. Venga, todos a la mano. Lo vamos a tomar como una curación a Ase. Volvemos a meter a Ase curada. Volvemos a meter karma. Los místicos no los han tenido ni que jugar. ¡No, hombre, no! Se se ha aguantado. Hasta aquí he aguantado un poco más. Ye, ye. Bueno, gente. Antes de nada, disculparme. Porque una de las partidas que tenía preparadas para subir en el vídeo. Nos enfrentábamos, la verdad, que a un mazo bastante divertido. Que también llevaba karma y Yasuo. Que más o menos tenía la misma mecánica que este karma y Yasuo. Solo que en lugar de buscar esas escarchas, ¿no? Y ese doblar hechizos de escarchas. Buscaba doblar esos aturdir para potenciar más a los blandefilos. La verdad es que ha quedado una partida muy chula. Hemos conseguido ganarla al final. Metiendo nuestras escarchas encima de todas esas bonificaciones. Y luego hemos conseguido limpiar toda la mesa con una avalancha doble. Que ha hecho 4 de daño a toda la mesa. Pero la verdad es que se me ha olvidado darle a grabar al audio. Por lo tanto, no tenía demasiado sentido subir la partida. Así que ese ha sido el motivo de que esta vez el vídeo haya sido un poquito más breve. Al tener solo una partida. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado del mazo. Que lo hayáis podido ver en funcionamiento. Cómo se desarrolla a lo largo de los turnos. Esa transición que tiene de jugar al inicio más con Lobo y Ase. A terminar metiendo esa presión más tocha. Pues cuando conseguimos la iluminación. Dicho todo esto, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Que de verdad, lo agradezco un montonazo. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Y cualquier duda, cualquier cosa que me queráis sugerir o comentar. Como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios. O a través de mis directos en Twitch. Yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto gente, me despido por ahora. Y hasta la próxima. Adiós.